Esta mañana, el presidente Nayib Bukele junto a la comitiva que lo acompaña llegó al monumental mausoleo de Taterk, conocido como Anitkavir, ubicado en la capital turca de Ankara a la ceremonia de entrega de una ofrenda floral. Durante la ceremonia, el presidente Bukele depositó la ofrenda floral en la tumba de Mustafa Kemal Atatürk, padre de la patria, como una forma de presentar respetos al padre de la patria, Mustafa Kemal Atatürk. Este año, el gobierno ha informado se cumplen 22 años de relaciones diplomáticas entre ambas naciones y nunca antes un presidente salvadoreño había tenido este acercamiento tan importante con este país. El mandatario salvadoreño ha viajado a Turquía, junto a la primera dama, Gabriela de Bukele y su hija Laila para iniciar la gira de una semana y potenciar las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Para este día se tiene agendado además que el mandatario se reunirá con homólogo de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. Erdogan ha dejado claro que el gobierno turco ha abierto las puertas a que las relaciones entre ambos países puedan fortalecerse a fin de dejar beneficios para ambos y que permitan el desarrollo económico y social. Además, enfatizó en la importancia que darán a este vínculo diplomático.